Gracias, Lagarto. Y lamentablemente tenemos que hablar de otro niño herido, en este caso de 14 años, Carlos, que en la madrugada de este jueves, aquí en esta plaza, Jerónimo del Barco, recién hablábamos con algunos vecinos, en este sector es donde se juega al fútbol. Bueno, Carlos estaba jugando al fútbol con algunos compañeros, y en la madrugada, eso alrededor de las 0 horas de la 1 de la mañana, desafortunadamente comienza una riña, una pelea, lo atacan a este joven de 14 años, Lagarto, y lamentablemente la madre debe auxiliarlo y llevarlo al hospital de niños, con una cicatriz, una cortadura en el ojo izquierdo, algunas lesiones en los dos brazos, también en la espalda. Recordemos que en esta misma plaza, Lagarto, hace alrededor de dos meses, habían atacado también a un niño de 13 años, a Lázaro, no sé si lo recuerdan, que estuvo 40 días internado también, luchando por su vida, le habían pegado en la cabeza con un pedazo de cemento, del cordón de cemento, con lo cual, bueno, aquí los vecinos preocupados, por lo que nuevamente hoy tienen que vivir más con un niño. Las causas de por qué comienza esta pelea se están investigando, hasta el momento no hay detenidos, Lagarto, pero lo cierto es que ahora Carlos, de 14 años, se encuentra en el hospital de niños, junto a su madre, también internado, esperando, bueno, el nuevo parte médico, a ver cómo evoluciona. Bueno, muchas gracias, Juli, gracias, chico, 14 años, Dios mío. Bueno, gracias, muy amable, nos vemos mañana. Julieta, está lloviendo, ¿eh? Sí, está lloviendo.